Mi amor, me tenían embrujado. ¿Pero estás seguro? Sí, me dieron toloachi y me dieron agua de calzón. Me tenían con una venda en los ojos. Ay, no es cierto. Sí, me tenían en un caldero, me tenían en un caldero. Tu hermana que nos está grabando ya sabe que me tenían en un caldero. No es cierto. Sí, 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 pero ya estoy curado, ya estoy bien. Ya quiero que se solucione todo. ¿Ya no va a haber segunda oportunidad? No, sí, sí, le voy a echar ganas por eso porque ya quiero que estemos bien. Y ahorita voy a hablar con tu mamá también para que me perdonen porque está bien enojada conmigo. Pues mi mamá ya no te quiere aquí. Dijo, quédate afuera. No, 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 ahorita voy a hablar con ella. Ahorita voy con ella la cuñada también. Ahorita voy a hablar con ella. No, pero ella dice que ya no te quería aquí, que porque te voy a hacer con tu otra suegra. No, no, ¿cuál es la otra suegra? No, 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 esa señora nada que ver conmigo. No, esa gente me tenía bien embrujado. ¿Estás seguro? Sí, estoy seguro. Y ya no va a haber segunda oportunidad. No, no, ahorita vamos a platicar ahorita. Ahorita vamos a ir a hablar con tu suegra. Va a haber segunda oportunidad, pero tienes que encontrar trabajo. Sí, ya ahorita voy a buscar de una vez. Ah, no, a ver segunda oportunidad. No, sí, sí, ahora sí quiero trabajar. Echarle, gana. Sí. Buenos días, suegra. ¿Cuál buenos días? ¿Y ustedes qué o qué? ¿De qué, suegra? Pues estamos bien. ¿Cómo? ¿Y tú hasta tienes otra familia? No, suegra, ¿cuál familia? Hay amadas que lo tenían embrujado. O embrujado, voy a creer. Lo tenían embrujado, señora. No, 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 no. ¿Media antoloache, edad? Hoy lo más. Ey. Pues a ti ya no te quiero aquí en mi casa, ni de visita. No, suegra, no diga eso. Si éramos familia. No, ¿cuál familia? Ya vete con tu otra suegra que tiene. No, ¿cuál suegra? Es más, ya ni de vecino te quiero. Voy a pedir que te pidan la casa ya. No, suegra, Edi, me tenían embrujado. No, 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 ¿cuál embrujado? Me tenían en el caldero, en el caldero. ¿Cuál caldero? En el caldero te voy a meter yo. No, suegra, no diga eso. Y a ti también, por andarlo perdonando. Este no te merece, hija. Nosotros ya arreglamos las cosas bien como va a estar todo ya. No, suéltala ya. Ni la andes abrazando, ni agarrando de la mano. No, ya vete con tu otra familia. La familia es primero, suegra. Hipócrita, ¿cuál familia? No, la familia es primero. ¿Y ya encontraste trabajo o no? Ya, ya, ya. De hecho, ahorita vamos a ir. Vamos a ir, ¿tú que eres su representante o qué? No, se va a ir solo. No, nomás me va a acompañar ahí al... Ah, si no se lo vayan a robar por chulo que está. No, es que me siguen, a mí muchas viejas yo no tengo la culpa. Dile que se vaya al cuartito donde lo dejaron. No. Ah, hasta cuartito tienes ya. No, no, suegra, ¿cómo crees? Esa señora nada que ver conmigo. Nunca va a ser una señora. Estás huyendo todo eso y todavía lo perdonas. Usted es la primera, usted es la primera suegra. No, pues vete con la segunda, pero vete, no te quiero ya aquí. No, 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 esa gente no me quiere. Ahorita voy a ir a hablar con el dueño de la casa que te pida la casa. Me tenían así, ¿a? ¿Amarrado? Amarrada, sí, pues voy a ir a que te suelten hasta las manos porque ni trabajo buscas. Cuñado, yo no te miré amarrado el día que te miré ahí en Zamora de la mano, ¿verdad? No, no, mira, me tenían así con una venda en los ojos. Sí, no me digas. Sí, sí, no, no se preocupe, suegra, yo ya le voy a echar ganas y ya vamos a hacer todo bien. Pues échenle muchas ganas, pero aquí en mi casa no los quiero a ninguno de los dos. Porque no, pues, suegra. Ni de visita, no, ya vete con tu otra suegra. Sí, ya con su familia, suegra. No, cuál familia. Ya no le voy a pedir herencia ni le voy a pedir que me termine nada. No, ni te voy a dar allá que te dé tu otra suegra. No, ¿cómo crees? No, no, no. Y tú también voy a creer de veras contigo. Esa señora ya para mí ya no es nada. ¿Qué le miras a este barbón greñudo? No, señora, me tienen embrujado. Feo y derribete, mujeriego.